¿Qué es la reforma de la Cámara de Diputados? Actuando como aplanadora y negándose a debatir. En la madrugada de esa sesión, esos mismos 414 rechazaron 69 reservas de diputados que querían que las cosas por lo menos parcialmente mejoraran o se plantearan de otra manera. Se burlaban gritando no, no a cada reserva que iba siendo presentada. Fue una sesión vergonzosa de la Cámara de Diputados. Primera contradicción. ¿Cómo pretender que se hace una reforma democrática de medios planteada de una manera tan antidemocrática? Ya de por sí venía todo planchado a partir de que las cosas se decidieron, se plantearon, se discutieron, se resolvieron fuera del Congreso. En un grupo pequeñísimo de la élite política en el que participaron los representantes de los partidos políticos, la gente de los pinos y desde luego la gente de las empresas televisoras. Eso en primer lugar. Eso en primer lugar. 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 de la radiodifusión. Cuando Salinas le entregó a Salinas Pliego el que era un medio del Estado Nacional, se pensó que iba a haber una competencia entre Televisa y Azteca. Sí ha habido competencia, pero solamente para ver quién miserabiliza más la vida humana, quién humilla más a las personas, quién hace peor basura. De eso está lleno la televisión y la competencia ha consistido en ello. Nada nos garantiza que dos nuevos empresarios de televisión con alcance nacional puedan realmente hacer valer esos principios que tanto exalta la iniciativa de ley. El respeto a la libertad de expresión, el derecho de la gente a saber, la libertad de opinión, la pluralidad política no se ve en la ley que pueda garantizarse de alguna manera hasta donde van las cosas. Ciertamente faltan las leyes secundarias, no faltará quien diga espérate a ver qué pasa con las leyes secundarias, pero yo solamente advierto que si se aprueban sin debatir, echando la aplanadora como se echó para hacer la reforma en la Cámara de Diputados, no hay muchas esperanzas de que la democratización de los medios llegue realmente a donde debe. Una cadena nacional de servicio público tampoco garantiza que el respeto a la libertad de expresión y a la pluralidad de la sociedad mexicana sean vigentes en la televisión. Veamos lo que ha pasado con los canales de servicio público en toda la República, en cada estado, en la propia Ciudad de México, con el 11 y con el 22, el 34, para poner sólo unos ejemplos. No funcionan con lo fundamental que debe caracterizar al servicio público de la radiodifusión. Y lo digo no como criterio personal, es lo que la UNESCO ha investigado y propone. Si el servicio público de radiodifusión no sirve para fortalecer la democracia, para promoverla, para construirla, los medios públicos no tienen razón de ser. Y los que conocemos hasta ahora en México están muy alejados de ese propósito. En muchos casos forman incluso parte del engaño y de la basura que la televisión da. Creo que la ley debe garantizar, y hay que pelear porque aparezca así en las leyes secundarias, el derecho de la sociedad organizada a tener sus propios medios de difusión, su propia televisión, su propia radiodifusión. Si no se hace así, seguiremos esperando porque seguiremos siendo tratados como audiencia, no como sociedad. Las audiencias están destinadas a escuchar y ver, a escuchar, a creer y en consecuencia a obedecer. Han sido formadas justamente por estos medios, como solamente entes pasivos.